Bueno, y precisamente me enlazo ahorita con Raúl Flores Martínez, él es enviado especial de Grupo Imagen Multimedia a Mazatlán, Sinaloa, nos tiene información importante al respecto. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Atalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y al auditorio de Excelsior Televisión. Nos encontramos en Culiacán, Sinaloa, y como bien lo apuntaste, a partir de la una de la tarde de este sábado, pues se van a congregar diversas organizaciones sociales quienes van a marchar a favor de la paz para descalificar ya esta marcha que tú has mencionado anteriormente. Hoy los periódicos locales dan a conocer una noticia importante que se ha manejado desde ayer. El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos ya boletinó a la hija de un funcionario del gobierno estatal, del gobierno de Mario López, Mario López Valdés, mejor conocido como Maloba, ya está boletinada a su hija, este personaje, este funcionario es el subsecretario de administración y está boletinado junto con, pues, bastantes familiares señalando que la hija de este funcionario del gobierno del estado, pues, hizo diversos movimientos para el lavado de dinero del cártel del Pacífico. Se la nota que ha estado dándose a conocer a través de los diarios de circulación estatal. El día de ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos boletinó a esta persona y, por lo tanto, el gobernador le pide a su funcionario estatal que, pues, aclare esta situación debido a los posibles vínculos que tiene con el crimen organizado. Pero le puedo comentar, por otro lado, a tal lo que la Marina Armada de México, en coordinación con la Procuraduría General de la República, han estado haciendo las investigaciones especiales y nos comentan de manera extraoficial que se tienen ubicadas por lo menos otras siete casas donde se podría haber refugiado anteriormente Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. También algo que se está a punto de trascender y nosotros lo vamos a adelantar, es que posiblemente las fuerzas federales que se van a componer del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, van a intervenir hacia las policías municipales, tanto de Mazatán, así también como de Culiacán. Lo mismo que está pasando en otros estados del país donde las fuerzas federales van a entrar a hacer la seguridad de manera local. Eso es extraoficialmente, todavía no se da el anuncio, pero lo que sí, a tal lo que puedo comentar, que las investigaciones de la Procuraduría General de la República, Marina Armada de México, es que ya hay bastantes denuncias sobre algunas casas de seguridad que le llaman y también donde se han localizado diversos armamentos del cártel del Pacífico. Eso es lo que pasa a grosso modo en este momento en Culiacán, se espera que a la una de la tarde se lleve a cabo esta marcha de organizaciones sociales que van a hacer el recorrido de la llamada Lomita hacia la catedral de este municipio que se encuentra a mis espaldas, por lo tanto a talo estaremos pendientes de los demás enlaces para ver qué es lo que está surgiendo ya en este momento en Culiacán, que es una hora menos de la hora centro del país. Así es Raúl Flores, pues muchas gracias, hay información importante y obviamente a lo largo de este fin de semana va a haber más precisamente por esto de las marchas que comentábamos y la noticia que acabas de dar, pues también me parece muy importante que están manejando los medios estatales, vamos a estar muy pendientes de todos tus enlaces, muchas gracias Raúl Flores. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.